Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia. Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia, mi presudere en la gracia. Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia, mi presudere en la gracia, mi presudere en la gracia. Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia, mi presudere en la gracia. Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia, mi presudere en la gracia. Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia. Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia. Venite, beato Espíritus, me descuorum visita, mi presudere en la gracia. Venite, sinjaru visita, mi presudere en la gracia. y ¡Suscríbete al canal! 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 Sanatán en el día.